La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días De Granada Le damos un fuerte aplauso Nos podemos ver bajo la protección y asparo del Sagrado Corazón de Jesús Que Él nos ayude y que nos dé fuerza para seguir decantando nuestra vida, nuestra fuerza Haciendo el bien, cumpliendo ese mandato expreso de Jesús Vaya por todo el mundo y predique en el Evangelio a toda la criatura Nos preparamos para la bendición de la naturaleza Y bendiga con su poder esta agua, criatura suya Con la cual seremos rociados en señal de penitencia Y en recuerdo del Bautismo Con la cual se purificarán las paredes de esta capilla Pero ante todo, damos conciencia clara De que cuando nos reunimos en la unidad de la fe y del amor Coronamos la Iglesia viva Que somos cada uno de nosotros Colocados en el mundo como sí Testimonios de amor Que Dios tiene para todos los hombres Todos oramos con un infante en silencio Pidiendo la bendición de Dios Dándole gracias porque estamos reunidos Dándole gracias por el tatapío que hoy bendecido Dios Padre nuestro, fuente de luz y de vida Dios Padre nuestro, fuente de luz y de vida Dios Padre nuestro, fuente de luz y de vida Dios Padre nuestro, fuente de luz y de vida Dios Padre nuestro, fuente de luz y de vida Dios Padre nuestro, fuente de luz y de vida Confízame, confízame, Señor, con tu Espíritu, confízame, 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 Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor, con tu Espíritu, confízame, confízame, Señor, con tu Espíritu, confízame, confízame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Gracias. 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 Gracias.